Sabor Habanero Si vos ni razón hablará mal de mí Hay cosas en la vida que suelen ser así Muchas gracias amor por existir En tu juicio de tu amor, en tu juicio No me cansaré de enamorarte Tiempo y juicio corazón, tiempo y juicio Qué bonito ha sido conquistarte En tu corazón Me puso a prueba como única elección Si tu amor yo me he ganado, quiero estar a tu lado No habrá nada que supere la razón Que al final de todo, el tiempo siempre tiene la razón Tengo juicio de tu amor, tengo juicio No me cansaré de enamorarte Tiempo y juicio corazón, tiempo y juicio Qué bonito ha sido conquistarte Y ahora quédeme, quédeme con mi locura Que si tu amor es mi camisa es fuerza Eso me calma, eso me cura Si tú naciste para mí, yo tu ilusión de amor Que me puse tu cariño, necesito de tu calor Quédeme, quédeme con mi locura Que si tu amor es mi camisa es fuerza Eso me calma, eso me cura Dale mambo Que llegaron los metales del sabor Si tu amor es mi camisa es fuerza Regañando Eso me calma, eso me cura De la sabor a ver Alex, una vez más Si tu amor es mi camisa es fuerza Eso me calma, eso me cura Yo no sé lo que tú tienes Eso me calma Yo no sé que te sucede Eso me cura Tu mi antiguo, tu mi veneno Eso me calma Mi ilusión, tu mi locura Eso me cura Y es por eso Eso me calma Que te busco y no te encuentro Eso me cura Si tu amor yo no soy nada Eso me calma Con tu amor todo es mi cura Eso me cura Eso me calma Eso me calma Eso me calma Eso me cura Tú me enamoraste Eso me calma Eso me cura Tú me acostumbraste Eso me calma Eso me cura Agua Eso me calma Eso me cura Alex Eso me calma Eso me cura Claro Sabes con pie Con cara Eso me cura Eso me cura Y ahora quédeme Y ahora quédeme Agua Quédeme Tu mi locura Y ahora quédeme Y ahora quédeme Y ahora quédeme Yo te salgo Y ahora quédeme Gracias.